Hoy es el día en el que estamos instalando estos contenedores que son para los residuos domiciliarios, los residuos que no son reciclables. Venimos trabajando con el tema de residuos desde el año pasado, evaluando las problemáticas de la ciudad y el centro es un tema conflictivo en cuanto a que tenemos mucha generación de los domicilios y de los comercios. Junto con Comercio e Industria el año pasado empezamos a evaluar un poco diferentes alternativas. Aplicamos una herramienta que nos facilitaron de nación para el diseño de políticas participativas y junto con Comercio e Industria hicimos un ideatón el año pasado que fue junto con comerciantes, vecinos y otros actores de la sociedad pensar en la problemática y evaluar distintas opciones. Y esto un poco de los contenedores surgió acá. También el gran volumen que hay acá en el centro de cartones, que son residuos que se pueden reciclar. Entonces, para eso tenemos en el estacionamiento de bicis de Irigoyen, en la Estación Verde, hay un contenedor de cartones donde los comercios pueden llevar sus cartones o donarlos a alguna institución como un eje, como Corazón Joven. Y los residuos que no son reciclables y domiciliarios, acercarlos a los contenedores. Mauro Ochevarne, representante de la Sociedad de Comercio e Industria de Junín. ¿Es importante el trabajo en conjunto del Ejecutivo con las instituciones intermedias, como es el caso de Comercio e Industria? Sí, buen día. Sí, sin duda es importante que podamos trabajar juntos, escuchar cada parte de las inquietudes de los demás. Y bueno, trabajar en estas problemáticas que nos afectan. Si bien la basura es responsabilidad de cada uno, la basura se genera de todos modos. Y hoy el centro estaba con un problema particular de no tener espacio de contenedores, como decía Perla, está preparado para residuos pequeños de transeúntes y no para la basura que generan los locales. Y hay también muchos edificios de vecinos.